La tenista Mackenzie Oscar Leiva demanda a su ex-entrenador por agresión sexual, Tocaba todo mi cuerpo. Deja un comentario barra historia del tenis barra por Oscar Leiva. Demanda también a la Asociación de Tenis de los Estados Unidos por supuestamente saber que su ex-entrenador tenía antecedentes de agresión sexual tenista Mackenzie Oscar Leiva. Carlos Alcaraz continúa su imparable trayectoria y se encontrará mañana con un nuevo escollo en los cuartos de final del Miami Open 2022. El español se medirá al serbio Miomir Kekmanovic, otra de las raquetas más mejoradas de esta temporada, que querrá dar un paso más en su progresión y alcanzar sus primeras semifinales del año tras dejar grandes actuaciones en Australia e Indian Wells. Ya conocemos el orden de juego y el partido abrirá la sesión nocturna de la pista central, comenzando a las 1 de la madrugada horario español, 7 horario local, en el primer turno de dicha sesión. El encuentro se podrá seguir en España a través de Movistar, ya sea por el canal Almohadilla Vamos o por Movistar Deportes, mientras que en Latinoamérica se encarga Disney y ESPN de la retransmisión. Tenista Mackenzie Oscar Leiva Beneficios de la práctica del tenis, Medak Tenista Mackenzie Oscar Leiva La tenista Mackenzie, de 23 años, anunció en una conferencia de prensa que presentará una demanda por acoso y agresión sexual contra su ex entrenador de tenis y la Asociación de Tenis de los Estados Unidos, Usta, tenista Mackenzie Oscar Leiva. Acompañada por su abogado Robert Aller, este comentó que Mackenzie fue agredida sexualmente por el entrenador Aníbal Aranda. Acusó a la Usta de supuestamente saber que Aranda tenía antecedentes de agresión antes de asignarlo su cliente como su entrenador. Cuando se conoció el acoso sufrido por Mackenzie, otra persona denunció que Aranda la manoseó y le tocó la vagina sobre la ropa en un club nocturno de la ciudad de Nueva York alrededor de 2015, pero que no le contó el incidente a nadie. Tenista Mackenzie Oscar Leiva Tenista Mackenzie Oscar Leiva Raqueta de tenis y pelota dispuestas alrededor de la red en un campo sintético Fotos, retratos, imágenes y fotografía de archivo libres de derecho. Image 17901063 Tenista Mackenzie Oscar Leiva Mackenzie, de 23 años, entró en el equipo de entrenamiento de la Usta a tiempo completo en California cuando tenía 12 años. Ganó el campeonato nacional cuando tenía 15 y jugó el US Open Junior. Al año siguiente, ganó el torneo internacional juvenil EDR. Su carrera se frenó en seco a raíz de los episodios de acoso. Aranda manoseó y tocó sexualmente a Kyle y prácticamente en todo su cuerpo bajo el argumento de que eran técnicas de entrenamiento novedosas, dijo el abogado Allerd. Raqueta de tenis y pelota dispuestas alrededor de la red en un campo sintético fotos, retratos, imágenes y fotografía de archivo libres de derecho. Image 17901063 Tenista Mackenzie Oscar Leiva Soy tu team coach Reflexiones de team coach, el juego interior del tenis, 2, soy tu team coach. Se avecinan emociones fuertes en el Miami Open 2022 con la disputa de los dos últimos duelos de cuartos de final en el cuadro masculino y las semifinales del torneo femenino. Abrirán la jornada Daniel Medvedev, midiendo fuerzas con el vigente campeón, Hubert Urcás, en un encuentro que podría catapultar al ruso al número uno. Después, saltarán a pista Naomi Osaka y Belinda Benzik para disputar un partido realmente atractivo, con un puesto en la final en juego. Para abrir la sesión nocturna, se podrá ver a Carlos Alcaraz frente a Miomir Kekmanovic, en un partido que puede suponer un nuevo paso de gigante del español a la cima. Para cerrar el día, Jessica Pegula intentará ser profeta en su tierra y se medirá a la ganadora del duelo entre su yatek y Kvitova. Después de semanas de acoso, Aranda se abalanzó violando la parte más privada del cuerpo de Kaili, dijo Allerdy. Fue entonces cuando Kaili se alejó de este hombre lo más rápido que pudo, tenista Mackenzie Oscar Leiva. Ataques de pánico tras las agresiones sexuales tenista Mackenzie Oscar Leiva. Mackenzie dijo que comenzó a sufrir ataques de pánico, ansiedad y depresión. Crecí dentro del sistema de la usta y confiaba en ellos. Esperaba que se tomaran esto más en serio, pero me equivoqué, dijo Mackenzie. Tenista Mackenzie Oscar Leiva. SAFE Sport, organización encargada de investigar las denuncias de abuso sexual y físico en los deportes, determinó que Aranda había acosado y agredido sexualmente a Mackenzie. Suspendió a Aranda como entrenador durante dos años y lo puso en libertad condicional por dos años más después de descubrir que era tocó la vagina de Mackenzie sobre su ropa con el pretexto de enseñarle una técnica de saque. Aranda siempre negó todo. Sugirió que Mackenzie había inventado una historia porque le habían dicho que la usta planeaba dejar de apoyarla, según recoge The New York Times. Juego, set y arreglo de partidos en el tenis y sport, el otro lado del deporte. Tenista Mackenzie Oscar Leiva. Chris Wimayer, portavoz de la usta, dijo que cualquier sugerencia de que sus academias son inseguras era inexacta ya que siempre comprueban los antecedentes de sus empleados. Hace más de tres años, la SRA. Mackenzie denunció un incidente y esa denuncia fue tratada con absoluta seriedad y urgencia. La usta lo notificó inmediatamente al Centro de Seguridad Deportiva de los Estados Unidos y cooperó en una investigación completa y exhaustiva del incidente. La usta suspendió al infractor el mismo día del informe y desde entonces no le ha permitido volver a la propiedad ni a ningún acto o evento patrocinado por la usta, señaló Wimayer en un comunicado. Tenista Mackenzie Oscar Leiva. Tenis temas. El universo. Tenista Mackenzie Oscar Leiva. Esc. Tenis. Nemazas. Tub. Tub. 100. V. Neom. B. L. J. N. I. M. I. Esport. S. S. Tenista Mackenzie Oscar Leiva. Posturas encontradas en el mundo del tenis con la situación de Djokovic. Lágrimas en los ojos y rictus de máxima tristeza. Así se ha ido de la pista central del WTA 1000 Miami Open 2022 la buena de Paula Badosa, incapaz de superar unos problemas físicos que mermaron claramente su rendimiento en los cinco juegos disputados. A expensas de conocer los detalles de los mismos y el alcance que puede tener a medio plazo, la española ha tenido que renunciar al sueño de vencer en este evento, favoreciendo el acceso a semifinales de Jessica Pegula, después de que el marcador fuera de 1 a 4 a favor de la estadounidense. Con información de marca. Tenista Mackenzie Oscar Leiva relacionadas. La tenista Mackenzie Oscar Leiva demanda a su ex entrenador por agresión sexual, tocaba todo mi cuerpo. Oscar Leiva el tenista Juan Manuel Cerundolo, clasificado para los dieciséis avos de final del torneo ATP 1000 de Miami. Tenistas españoles Oscar Leiva Ciudad. Oscar Leiva Estefano Oust-Sitsipas, contra la igualdad en el tenis femenino, mismos premios, distintas normas. Tenistas los mejores tenistas del mundo Oscar Leiva. Navegación de entradas. Entrada anterior. Entradas relacionadas. Oscar Leiva. Historia del tenis por Oscar Leiva. Deja un comentario barra historia del tenis barra por Oscar Leiva. Las primeras referencias del tenis Oscar Leiva tienen lugar en Alemania, nombrado, palmenspiel, juego de palmas, dado que al principio se golpeaba la pelota con la mano. Más. Oscar Leiva. Oscar Leiva más de la historia del tenis. Deja un comentario barra historia del tenis, un categorized barra por Oscar Leiva. Etimología la palabra tenis comenzó a utilizarse en inglés Oscar Leiva hacia mitad del siglo XIII, proveniente del francés antiguo, Oscar Leiva Ciudad a través del término, tened, que.